La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Aquí está el nuevo altar La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Y aquí está nuestra creación más importante de todo este tiempo, de toda la vida Hola Radi Ella tiene apenas unos días, nació en este lugar que preparamos para su nacimiento Ahora les mostramos un poquito como queda ¡Gracias! 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 Todo esto es como un mundo entero que preparamos para nacer de nuestra hija Radomira Radomira Radi Aquí la cocina Toda la cocina pintó bueno Todos los derechos reservados Aquí otro cuartito Y la culminación es el espejo Las matrioshkas también representan a la mujer que da creación a otra matrioshka, que da creación a otra matrioshka, que da creación a otra matrioshka y así son los mundos uno adentro de la mujer que da creación a otra matrioshka. Es como nuestra vida también Y aquí llegó el dulce momento de despedida con este lindo lugar. Vinieron nuestros amigos que nos van a ayudar a hacer la mudanza Nuestra despedida con el templo de la quinta dimensión Un bebé Un bebé Un bebé Un bebé Un bebé Muchas gracias a este lugar lindo De verdad, le beso Por acovecarnos Amas, sonríes, vive Templo del año 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 Alemán ¡Suscríbete al canal! ¡La vida es bonita! Diosa, madre, vida, tierra Mujer, flores que acaben las guerras Diosa, madre, vida, tierra Mujer, flores que acaben las guerras 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 Gracias por ver el video.